Sí, la verdad que hay muchas pacientes que vienen por primera vez a los 50 años a hacerse una mamo. Y hoy por hoy la recomendación es hacer la primera mamografía a los 35 como base. Si da todo bien, hasta los 40 no se empieza con los controles anuales. Pero bueno, por suerte hay más concientización que hace unos años, así que bueno, las pacientes como que están empezando a darse cuenta de lo importante que es hacerse una mamografía en edad temprana. Exacto. Vienen y ustedes charlan al respecto de sobre todo estas mujeres que por ahí nunca se hicieron este tipo de control. ¿Qué es lo que dicen en realidad para justificar? Sí, la mayoría, bueno, porque siempre le dijeron que era muy doloroso. Otras porque nunca sintieron nada, entonces lo dejaron siempre pasar porque por ahí priorizaron otros problemas de salud. Y por ahí en realidad vienen cuando tienen a un familiar cercano o alguna amiga o una vecina. y bueno, entonces ahí es como que toman conciencia. ¿Ha cambiado algo en este estudio en particular a través de los años? Seguramente el avance de la tecnología hace que cada vez tengamos más aparatos más eficaces en el sentido de la detección. Sí, tanto los mamógrafos como la otra parte que es la de donde nosotros digitalizamos las imágenes. Bueno, han ido, digamos, año tras año avanzando en tecnología. Por lo tanto, las imágenes son de mucho mejor calidad y por ahí no es necesario comprimir tanto la mama como en otros años anteriores. Siempre recordamos estos mitos que hay en relación al estudio, en esto de si es doloroso o no, cómo es el procedimiento. La gente está un poco más informada al respecto. Sí, sí, o sea, siempre saben que uno le va a comprimir la mama, pero bueno, o sea, siempre uno conversa con la paciente cuando hay una cierta molestia, uno ya no comprime más. Son cuatro tomas, dos en cada mama, como si fueran dos frentes y dos perfiles, pero bueno, no, se soporta, no es algo insoportable. ¿El tamaño tiene que ver a la hora de realizar este estudio o no? No, el tamaño solamente tiene que ver con respecto a la cantidad de tomas. Por ahí son mamas muy grandes, entonces en lugar de cuatro se necesitan hacer ocho o diez tomas. Pero en cuanto al dolor, no. Siempre depende más que nada, por ahí en las pacientes más jóvenes que hay más glándula que en las pacientes mayores que tienen ya más tejido adiposo, que por ahí no duele tanto. ¿En relación al resultado de este estudio, está medianamente rápido después de que uno se lo realice? Generalmente en una semana. En caso de que haya algún pedido urgente de parte del ginecólogo, tratamos de hacerlo en dos o tres días, de que la médica lo haga en dos o tres días. Y posteriormente es el profesional médico quien, digamos, interpreta las imágenes. Exacto, nosotros lo enviamos a Santa Fe, de una especialista en diagnóstico por imágenes, y bueno, después con ese resultado va de su ginecólogo y bueno, es el que le da, digamos, el resultado final. ¿Tiene alguna protección la persona que realiza el estudio, la que está haciéndose el estudio? Bueno, sí, yo me coloco en un determinado lugar del mamógrafo donde no recibo radiación, y a las pacientes lo que les estamos colocando es el protector tiroideo, que aunque no esté comprobado que afecten las tiroides, la verdad que no está de más ponerlo, así que siempre se lo colocamos. ¿Se recomienda hacerse cada cuánto este estudio? Eso siempre lo determina el ginecólogo, sobre todo dependiendo del resultado de las mamografías, de los antecedentes familiares, pero generalmente es una por año o una cada dos años. En algunos casos es cada seis meses. Bien, sabemos que a partir de los 40 años, posteriormente a esa edad es donde uno se lo hace anualmente. ¿Anterior a esa edad se recomienda? ¿Hay médicos que por ahí por alguna razón en particular lo indica? Sí, hay médicos que a los 35 le indica la primera, y antes de los 30 es medio complicado hacer la mamografía, más que nada porque hay demasiado tejido mamario, y la mamografía tal vez oculta algunas imágenes, siempre se complementa, no es que se reemplaza, con la ecografía. Exacto. Hablamos de prevención, ¿no? A través de este estudio podemos afirmar de que muchas veces hacer este trabajo de prevención evita, digamos, situaciones complicadas, posteriores. Sí, todavía nada pudo reemplazar a la mamografía en cuanto a la detección precoz. Por eso siempre es el primer estudio que se realiza a la paciente. Igualmente lo importante para la detección precoz también, aparte de la mamografía, es el autoexamen mamario de la paciente. A veces todas te dicen que no tienen tiempo por el trabajo, por los chicos, pero bueno, por ahí hay que tomarse 5 minutitos, 10 minutos, una vez al mes, cuando uno se baña o cuando está acostado, siempre los días posteriores a la menstruación, que es cuando las mamás ya están más desinflamadas, y bueno, cuando uno de un mes para el otro se note alguna anomalía, o sea, si lo hace regularmente, se va a dar cuenta enseguida. ¿La ecografía mamaria es un estudio de complemento? Es un estudio complementario, no se reemplazan. Hay imágenes que salen en la mamografía, que la ecografía lo confirma o lo descarta, y hay estudios que salen en las dos, digamos. ¿Hay alguna edad en donde debe dejarse de hacer este estudio? Y eso el ginecólogo, digamos, es el que lo maneja el tema, pero bueno, o sea, tampoco es dejar de hacerlo, porque tal vez hay pacientes que hasta los 60 se hicieron todos los años, después dejaron de hacerlo y vienen a los 80, ya con una imagen que tiene varios años.